¿Qué onda, rosa? Aquí el Melek, en un nuevo video. Hoy voy a jugar a Kali, a B. No sé quién me pidió, la verdad, no me acuerdo. Me dijo, wey, a Kali críticos. Y yo ahorita dije, brother, suena horrible, pero vamos a testearlo. O sea, igual sale algo chido. Me había tocado top, pero sopeé con el Garen. Y por un momento caminó hacia mid y pensé que al final no me iba a dejar. Y traigo MR y hay un Trynda top y no quería, no quiero jugar contra un Trynda teniendo MR, wey. No es algo que me fascine en estos momentos, la verdad. Bueno, el problema es que en Erly voy a sufrir un poco. Oye, ese skin de Aurelion se ve con madre, wey. Aparece como que te va a guanchotear, no sé, o sea, se ve como muy bélica, ¿sabes? A ver si le pego una Q o algo para cotorrear. Necesito level 3 por si boli... Bueno, no, me va a hacer el transition gank de los chavos. Pues, a ver qué sale. Recuerden que si tienen alguna recomendación, algo que me quieran ver jugar, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Oye, este vato... Bueno, tampoco es que me esté haciendo mucho daño, la verdad. Ah, mira, voló. ¡Ey! ¡Pero qué insano! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces tú, men? ¿La puedo matar? ¡Ayúdame, Dios! ¡Oh! Bueno. Al menos me dio la kill. Creo que el boli la mata. Por alguna razón tiene grasp, entonces... Oh, se quedó con Red Buff ese, brother. Bueno. Tengo TP, así que... Ni lo intentes, mi bro. Oye, este... Bueno, pues no compré nada, se me bubeó toda la tienda. Le empecé a picar a todos los botones. Bueno. Pues, chido. Por querer TP-ar. No sé. Trolleé. Trolleé bastante. Tengo una idea de qué ítem me voy a comprar de primer ítem. ¿Qué ítem me voy a comprar de primer ítem? Bueno, ¿qué ítem me voy a comprar de primero, no? Oye, no estoy... No me gusta mucho que estén peleando ahí. Porque la verdad... Mi champion antes del level 6... Pues... No te voy a decir que no sirve, pero... No sirve. Entonces... Un problema. Bueno, al menos ya pude pushear eso. Aurelion, pues... Ya se fumó toda la wey. Man, qué hermoso está ese skin, wey. Qué bonito está ese skin, wey. Su rayo está súper pasado de lanza, wey. O sea... Te ve... Debería ser la skin... Pues... Bueno. Eh... Pues... No sé. Un poco de kiss, wey. La verdad. Bien, ya sé qué ítem me voy a hacer de primero. Es una genialidad. Ahorita van a ver qué traigo. ¿Dónde está? Peleador. No. Ah, de una vez ponme todos los... ¿Dónde están las longswords, acaso? Ok. Este va a ser mi primer ítem. Ni más ni menos. Vamos a hacer ese river. No sé por qué se tiró la de hacia allá, pero bueno. Es buen ítem. Da todo lo que necesitamos. Crítico es un ítem de brillo que hace muy buena... Tinergia con mi Q. O sea, bueno, con mi pasiva en sí. Entonces... Cuchi, ¿no? O sea... Está bien. Digámoslo así. Eh... A ver. Bueno, están peleando en río. Otra vez. El boli, al parecer... No es un... No es una persona... Muy pacifista. Muy pacífica. Bueno. Yo he pushado esto. Tranquilón. ¿Qué? Sacan Drake. La verdad, moverme... Es irrelevante. No soy 6. Como anteriormente comentaba. Me urge ser 6, güey. Para poder ser relevante. Eh, ¿qué onda? ¿Quiero este minion? Gracias. No la va y... Ya se ha paseado un par de veces por mi. Como que estoy muy guapo. ¿Puera bot? ¿Intentar gankear eso? No soy 6. Pero... Bueno, en realidad me faltan varios minions. La botlane, al parecer, tiene un sentido arácnido. Bastante importante. Ok. MF va 2-0. No me preocupa. Creo que la puedo matar fácilmente. Suki. Ya soy 6. Excelente. Se cumplió el objetivo. Ay. Me lo voy. Bueno. Fue 1 por 1. 1 por 1. Güey, esa cosa... Ese campo magnético. Ese slow que te pega. Bastante denso. Bueno, voy 2-2. O sea... Peor. En peores situaciones me he visto. Ok. Trindamerro. Hizo la rotate máxima del futuro. ¿Byte puede ir a blue? ¿La puedo alcanzar en su blue? Es la pregunta. ¿Y la podré matar? Esa es otra pregunta. Porque se acaba de comer una fruta. Entonces tiene más o menos vida. Mi wave está horrible. Omitiremos eso. No entraremos en esos detalles. Bueno. Aquí la flipiamos. O sea, va y probablemente ya está como 3 cuartos de HP. Pero la puedo matar. La Aurelion también. Pero... Como que... El tocarle los... Ya sabes cuál es al jungla. Siempre es bueno. Man. Por favor. Y así yo dije... Ok. No la voy a matar. Bueno. Soy horrendo. ¿Qué onda? Ok. Puedo pelear esto. Ok. Ok. No. Ok. Pensé que iba a volar hasta su torre y me iba a morir. Bueno. Güey. Literal. Nunca me había preocupado tanto en mi vida, güey. Dije. No manches. Me va a llevar a la torre. Ya fue. No sé qué tanto vuela. Esta vez no estoy muy acostumbrado. Ok. La MF va 10-0. Clásica botlane. Clásico. Clásico. Ok. Bueno. Ahora sí puedo rotar. Tengo ulti en 40. No tengo W. Es el problema. Nos roban eso porque somos muy malos. Y hay problemas. Bueno. ¿No se van a llevar esto o qué? Ok. Ok. Uno menos. Bueno. Este va a todo voltearse, ¿no? Sí. Lo juegué mal. Definitivamente. Me hubiese gustado tener R, pero no sé. El boli como que constantemente se está suicidando, ¿no? En la jungla. El bato le encanta la pelea. Bueno, prefiero eso, la verdad. A un jungla. Güey. Prefiero un jungla que vaya a 0-4. A un brother que va a 0-0-0 y solo faramea, güey. Prefiero. Soy más bélico, ¿no? Si me haces coger. Yo tengo ese en River. O sea, ya pego bastante. ¡Uy! No, Mika. No. Odio eso de la Q de Akali. Digo, de la E. Ok, Aurelion. Me voy. Creo que hay un pink aquí. Perdón, un pink. Un guard de estos, ¿sabes? Bueno, tengo ese en River. Gané. Listo. Spikeamos. Espero para comprarme botas. Mientras te pego. Nice. Pues, nada mal. Regresamos. Ok, Aurelion. ¡Uh! ¿Y ese daño? Güey, ¿qué? ¿Lo critié? No, güey. ¿Qué le hice? ¿Lo critié? A la bestia, güey. Le bajé demasiado. Ok. ¡Uy! Ahí era R de una. Ok. Mis instintos no están al 100. ¡Ay! Dime que sobrevivo. ¡Oh! No manches. Estoy harto de tradear uno por uno con este vato. Bueno. Bueno. O sea, igual no es tan malo tradear uno por uno siendo sinceros. Me fedeé un montón yo y chido. Este. Mientras me lleves el shutdown de bot estaría bien. Fíjate que estoy viendo que no vamos tan bien. O sea, ya es como que un clasicaso, güey. O sea, la verdad. A mí nadie me puede decir que no eres un clásico, güey. En este canal. La botlane 020. O sea, a mí nadie me la va a contar, güey. Siento que cada juego que juego mi botlane va a 025, güey. Es una cosa que me pasa todos los días de mi vida, güey. Ya solo aprendo a vivir con ello, güey. O sea, cosa normal, ya. Ok. Aurelion. Ay, güey. Es demasiado, güey. No puedo perderla. Oh, se llevaron el shutdown de la MF. Me hubiese gustado llevármelo a mí, la verdad. ¿Qué onda con tu tío? Ah, bueno. Me hiciste bastante daño, mi hermano. Pusho esto. Voy a decir fruta. Partido sigue pusheando eso. El problema es que... Uy, ¿qué onda? Bueno. La verdad, me quedaban muy pocos sedes. O sea, no tenía nada para pelear el Aurelion. Si no, pues lo seguía. Igual tiene R, ¿sabes? Tengo que tener cuidado. Me gustaría curarme con una planta. ¿Plantita? ¿Alguna planta? ¿Una planta? Herbolaria. ¿Alquimista? Never lucky. Bueno, vamos bien. Mi boli va a 05, güey. Ay. Dios. ¿Qué onda? Oh, no se la... Ah, bueno. La flasheó, ¿no? Pero... Igual siento que la podía pegar. Ay. Hmm. Aurelion, estás un poco tentativo a... Te mato de una Q. Porque se la puedo pegar. Porque puedo hacer EQ. ¿Sabes? ¿Qué? Hmm, Aurelion. Te veo... Jugoso. Bueno, gasto su R. Ah. Por lo menos que no saqué nada de placas. Ok. Le están haciendo un poco de... Delicioso a mi Garen. Hay que fixear eso. Mi mítico... Creo que por... Temas de copyright. No, mentira. Eh... Voy a ir a Galeforce. Por... Es un brinco extra, entonces me gusta. Un dash extra. Como dicen los chavos. Botas, por el momento... No sé. ¿Qué botas? La verdad. El shield bow también me sirve bastante. Pero... Oye... El... Trindaba 5-1. Ok. Surgen... Surgen cada día más inconvenientes. Para... Que... Que... Que evitan que este juego se pueda concluir con una victoria. ¿No? Que viene siendo... Pues el top. La bot. Ahí iba a ultiarla de una, pero... Ok. Lo ultiaría, pero sé que Bye está atrás. Entonces... Entonces... Sabes... Ella me bajó toda la vida. Dudoso. Bueno. Un poco... Falta de respeto. La verdad. No sé. La Aurelion... Ha de creerse Dios. Ok. Pues... Estoy muertísimo. Clásico. Ay... Mi shotgun se lo llevó el trindal. El que no está fedeado se llevó mi shotgun. Perdón. Bueno. Eh... No se puede decir que no se está intentando, eh. O sea... Vamos... Vamos viendo, eh. Fíjate que una cosa es que son casi full ADs. Eso me gusta. Me va a hacer Tavis. Obviamente. Me irá a Berserx, pero... No... No necesito tanto el attack speed, la verdad. Ok. Como podemos observar... Un poco complicado. Me gustaría matar a ese trindal. Si te soy muy sincero. Voy a esperar. Son 20 de oro. Y la verdad. Las voy a necesitar sí o sí. Las botas de CDR... Tampoco es que me disgusten, eh. Fíjate. Pero... Creo que... Está bien una Stavis. Hay que... Hay que balancear este tema. Quiero pelear a ese Drake. Sin duda. Tenemos portales. Trindal tiene ulti. Es el problema. Mi boli está en Narnia. Bueno. Retiro lo dicho. Mi boli no es tan... No me gusta tanto. Ok. Tienen visión aquí. Ok. Bye. Vas a dashear, ¿verdad? Ok. Ok. Un poco de gaming, la verdad. No se la pegué. Ay, Dios. No. Qué mal ulti. Bueno. No. No me voy a rendir. No, 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 no. Estoy... No, no, no. O sea, yo me... Estoy en contra de esto, güey. No puedes hacerme esto. No puedes ir 0-20 y... Y así, o sea, es como... No puedes, güey. O sea, no me faltes así el respeto, güey. ¿Sabes de qué? Respetame un poco, güey. Respetame un poco. Échale ganas. O sea, no. No te mueres 20 veces, güey. Y desasco todo el juego. Y luego... FF. En contra, sobre eso. Ahí, ahí se ve. No, güey. No, no, no. Ok. Tengo a Migaron con Thornmail contra Tryndamere. Hay un item que se llama Rathnoise, ¿no? Que le hace counter a Tryndamere a niveles estratosféricos. Pero creo que Thornmail es mejor. Tengo al... El Bully, güey. El Bully, sinceramente, me da más risa que otra cosa. Está como bien... Está curadillo el bato. Cero... Ahí, cero 20. La botlane... Hintió y se puso las pilas, güey. Yo al... Al Tryndamere lo hago polvo. O debería, güey. Jugándolo bien. Con mis cooldowns, güey. Creo que no me ganas, mi bro. O sea, yo tengo que jugar solo cuando tengo W. O sea, si no, no puedo pelear. Pero sí. O sea, le puedo ganar. Mira, ahí ultió. Pero no tengo... Si le pego la R de lleno. A ver. No, no. Está haciéndose esto. Ok. Uy. Lo mato, pero me muero igual. Bueno, está bien. Le saqué un shutdown de 1000 de oro. O sea... La verdad... Pega demasiado. Y eso que no está muy bien buildeado. Bueno, a mí no me gusta Hydra, ¿no? Pero eso es aparte. Ya con Galeforce... Oye... Fuera de Koto... Te... ¿Puedo cargar este juego? Tal vez... Trynda es un problema. Definitivamente... Los demás, la verdad... Creo que sí me los farmeo. Pero Trynda sí es un pedo. En side ya hago counter, pero en... 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 Teamfighteando. Que es donde... Básicamente puedo ganar el juego. Creo que... Medio complicado. No... Navori no sé si me va a hacer Navori. Me quiero hacer blood. Necesito robo de vida. Fíjate que... No está tan mal... El Kali críticos. Ok. Ah... Bueno. Ah... Se murió todo mi equipo. Mira a la Kali... Mejor ni te estreses, güey. Pues no me estoy estresando... Pero... Pues así como que dijeras tú... Me estoy divirtiendo... A lo mejor no tanto. Eh... Es que... Güey... Chile se incura... A mí sí me dan risa estos juegos. O sea, a mí sí me... Me divierten más estos juegos. Si yo tuviese que ver... Yo casi no veo contenido de LOL. Te voy a ser sincero. Me gusta hacerlo más. No... No soy muy consumidor. Pero... Me gustan más estas partidas, güey... Que las partidas donde el vato queda... 20-0, güey. Sabes... Esto es el clásico, güey. Este es el... El verdadero League of Legends, güey. El que te diga que no... Está completamente equivocado... Y no sabe de lo que habla, güey. Este es el LOL, güey. Donde tu jungla va a 0-10, güey. Tu botlane va a 0-20. Tu top va a 0-20. Este es el LOL, güey. This is the real... This is the real, madafaka. A ver... A ver... Pobrecito, güey. Para que... Yo he subido gameplays, ¿no? Jugando contra... Contra Kali. Con Tryndamere, güey. Para que luego... No puedo hacer nada. Igual, me lo spacie muy duro... Y la jugué un poco mal. Pero... Es cierto que... Neta... Este champion es demasiado counter de Tryndamere cuando escala, güey. Demasiado, güey. Es una cosa horrible. Y no te lo digo... Te lo pueden decir, güey. Es que... No sé. Mejores que yo con Tryndamere. 100%. Kali sí es un champion muy molesto. Ok. Va otro Shotgun. Bueno, otra kill. Porque Shotgun ya no da. ¿Por qué no da Shotgun? No sé. ¡Ey! Confío. Tengo Samira. Se me ha olvidado. Ok. Sí. Mi botlane quedó 0-20. Pero tengo Samira, güey. Me va a hacer Infinity Edge. Nah, güey. Siento que no. Güey. Tengo Samira. Ok. Este champion tiene una magia. Que cuando... Popea ulti en late. Mata a todos. Por ejemplo. Este es una buena spot. ¡Ay, güey! ¡Ayúdame, Dios! ¡Cúrame! No sé qué está pasando. Ok. Se quedó parada pegándome, güey. O sea. Fue buena decisión. La verdad. ¿Sabes qué? Me hubiera traído robo de vida en vez de tenacidad, güey. Ahora que lo pienso. Eso ha sido buena idea. Muy buena idea. Ok. Se está... It's... We are winning the game, boys. We are winning the game. Estamos peleándolo. Estamos peleando. Estamos yendo. Ok. Trindamer. Estás fuerte. Te veo. Ok. Tienes que flashear. Ya se tilteó. Uy. No. Pobrecito. ¿No nos hacen soul? Bien. Soul para nosotros. O sea, dragón. Así evitamos soul. Está bien. Quiero este blue. Me gusta. Never mind. No sé qué estamos haciendo. Ya nos habíamos salvado. Hicimos dragón. Bueno. No sé. No sé por qué nos matamos. Son cosas que todavía no entiendo. Esas son las pequeñas cosas que dices tú. ¿Por qué? Pero bueno. Yo qué sé. Tengo filo ya. Entonces. Chilling. Necesito blood. Necesito. Necesito sanguinaria. Y me voy a hacer GA. Sanguinaria GA. Esa es. Esa es. La build. Que vamos a manejar el día de hoy completa. Fíjate. Tienes que sumarle, güey. También. Ok. No voy 20-0. Pero mira mi equipo. Tienes que sumarle eso, güey. Estoy jugando así. A la old school, güey. ¿Puedo pelear? No. Necesito mi W otra vez. Necesito lifesteal. Definitivamente necesito lifesteal. Una cosa que necesito. Requiero. Para hacer mis operaciones. Ah, pues. Estoy muerto. I'm dead, ¿no? Como dicen. Perdón, güey. Mi Rook anda llamando. Bueno. Ojo. Complicado. Igual. Ya le colgué. Bueno. Güey. Esto. Esto es el LOL, güey. Este es el League of Legends. Quiero que sepas. Tienes que conocerlo, abrazarlo y quererlo, güey. No, no es de que. Ah, no. Yo no quiero esos LOLs. No, o sea. Si tú vas a jugar LOLs. O sea. Este es el verdadero LOL. Los. Donde ganas. Ese es LOLs. O sea. Si quieres LOLs. Tienes que jugar LOL también, güey. Tienes que comer a este garencillo, güey. Tienes que comer a este boli para realmente disfrutar del juego. Saber lo que es el LOL. Y yo sé que algún listillo me va a poner de aquí. Yo voy a la garaño. Bueno. Pues te veo en Skatee, compadre. Porque este juego no te lo gana ni Dios, güey. Bueno, o sea. Así como que Dios tú ni Dios, pues tampoco. Ok. Me vas a ultiar, ¿verdad? Bueno. Me guanchoteó una B. Bueno, no me guanchoteó, pero. ¿Cómo te explico? Pero me bajó demasiada vida. Porque Wineshot no es, pero. Pudo matarme de 100 a 0. Una buy. Con un ítem. Bueno, con dos ítems y medio. Esto, la verdad. Como ítem completo, no sé. No sé si contarlo, pero. No sé. Me mató. Y ya. Igual no es como que esté muy tanque. Pero igual traigo tabiques, güey. No me debería de hacer eso. Pero pues lo hizo. Ok. Mira. Es lo que te decía. Tengo este campeón. Tengo este campeón. Que yo. Le doy mi voto de confianza. Ese campeón. Si a un campeón. Que queda 0.20. Le tengo que dar mi voto de confianza. Para que el late pueda ganar. Esa mira. Y yo también, ¿no? Mientras buy no me haga. Esas cosas de ultiarme. Porque la verdad. Sí sentí feo. Ya déjame jugar, buy. También, como te digo, necesitaba un poquito. Un poquito de robo de vida. No mucho. O sea, con esto que traigo está bien. Oye, estoy farmeando como menos 10, ¿no? Se puede. Solo estemos todos al mismo tiempo. Ok. Sí, capitán. Estamos listos. ¿Cómo está este red? Este red que no está. Por obvias razones. Trin no me lo tiene. Ok, Trin no me lo tiene. Yo puedo seguir yendo a top. Me gusta ir a top. Me gusta jugar contra mi compadre. Oye. Bueno. Uy. ¡Ah! ¡No! ¡No! Tenía guard, wey. No. Quería hacerle como, no sé. Tratar de yukearlo, barrio. Te dije, jeja. Bueno. Al menos. Alguien me... Está bien. Alguien me mencionó y me dijo. Brother, te va a pasar esto. Necesito lifesteal, ¿no? Como lo que se conoce como lifesteal. Ya se fumaron a mi boli. A mi bolibertas. Creo que no es la mejor idea. Dudoso. ¿Tiene flash? No entiendo cómo va a llegar a... Cómo va a pegarle a SMF. Si no tiene flash. Bueno. Tinkin. 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 Ah. Bueno. Ah. Pues sí me alcanzó a estunearlo. Bueno. Por favor, dime que no me matas. Eres un soporte, ¿eh? Bueno. Al parecer, sí me vas a matar. Bueno. 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 Bully creo que... Ya se dio un poco por vencido. Dijo, ya me cansé. Así que... Se paró de la compu y dijo... Fue un gran día hoy Y ahí se durmió A ver No sé Ah, sí se fue Bueno Sí, la verdad Entiendo que se ha ido Ese vato Dio su 100% Y dijo Wey, hasta aquí Ya no puedo O sea, es demasiado No, no No puedo más Y no puedo con mi alma Me voy a dormir No puedo carregar estos brothers Y se fue Y se marchó Y a su barco le llamo Libertad Y ya perdimos Ok 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 Ok, bye Me hiciste bastantes cosas didácticas Bueno Se intentó Me gustó Lo voy a subir Al chistaco Otro día más de gaming Otro día más jugando la Liga de las Leyendas Ya saben cómo es Mostrando el verdadero rostro de League of Legends Bueno, no todos los juegos son así Pero a mí me causan gracia Porque Son Una gran parte de No todos los juegos Que haz 20-0 Y ya sé A ver si te toca Pues Esto, ¿no? Pero bueno, gente Espero les haya gustado este video Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Ya saben Aquí déjenme más cositas Para Testear En juegos Ya saben Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video